Vamos a la barra baby Vamos a la barra baby Por otra música Rompo pom 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 Prende el feeling Que yo te quiero ver Pasa aquí abajo Atoche Que yo te quiero ver Ver bien Rompo pom 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 Se pone como pa que la ropa le rompa Y rompo pom 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 Yaaa Yaaa Que yo te quiero ver Y ahora es muy muy bien, así que es todo. Estrionalizamos en piezmice, entonces muso ir a la marca. Gracias, que estéis. ¡Hasta la próxima! ¡Tala!